Feliz Navidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad ¡Hola amigos! ¡Hola! Aquí está Darwin de nuevo, ¡sí! ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? ¡La Navidad! ¡Sí! Espero que estemos todos contentos Porque es Navidad Es época de celebrar y estar con nuestra familia ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Danny está vestida de duendes! ¡Sí! ¡Danny es un duende! ¡Sí! ¡Mira! Yo soy un duende ¡Duende! ¡Sí! Tengo las patas del duende en mi cabeza Y también tienen campanitas ¿Pueden escuchar las campanitas? ¡Sí! ¡Las campanitas de los zapatos del duende! ¡Oye, Danny! ¡Pero tienes el duende en la cabeza! ¡Sí! ¡Tengo un duende en la cabeza! ¡Sí! 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 ¡Este es mi sombrero! ¡En Navidad podemos ver muchas luces! ¡Sí! ¡Muchas luces! A Danny le encantan las luces Porque brillan ¡Las luces brillan! Podemos ver que en la Navidad Ponemos un árbol ¿Has visto? ¡Un árbol de Navidad! ¡Sí! ¡Un árbol de Navidad! ¡El árbol de Navidad lo decoramos con luces! ¡Sí! ¿Quieres decorar el árbol de Navidad con Danny? ¡Sí! ¡Pues vamos a decorar el árbol de Navidad! ¡Aquí está el árbol de Navidad! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es un árbol grande! ¡Sí! Y tiene forma de triángulo ¡Sí! ¡Tiene forma de triángulo! ¡Vamos a colocarle los adornos! ¡Sí! Para decorar el árbol de Navidad Le ponemos bolas de colores ¡Sí! ¡Vamos a ponérselas! ¡Ustedes me ayudan! ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a colocarle la bola de color verde! ¡Sí! ¡La bola de color verde! ¡Sí! ¡Vamos a colocarle más! ¡Qué color le podemos ahora! ¡Ah! ¡La bola de color amarillo! ¡Sí! ¡Amarillo! También le podemos colocar una bola de color azul ¡Azul! ¡Azul! ¡Sí! ¡Ahora vamos a ponerle la bola de color rojo! ¡Rojo! ¡Qué lindo está quedando nuestro árbol de Navidad! ¡Wow! ¡Podemos ponerle más colores! ¡Sí! ¡Porque nos gustan los colores! ¡Qué otro color podemos ponerle! ¡Ah! ¡El violeta! ¡Sí! ¡Podemos ponerle color violeta! ¡Muy bien! ¡Tenemos el árbol de Navidad con muchas bolas de colores! ¡Qué más podemos ponerle al árbol de Navidad! ¡Y va arriba! ¡Sí! ¡Podemos colocarle una estrella! ¡Sí! ¡Una estrella! ¡Que es de color amarillo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ya tenemos el árbol completo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a ponerle más luces para que brillen! ¡Wow! ¿Te gusta el árbol de Navidad? ¡Sí! ¡Sí! Este es el árbol de Navidad que me ayudaste a crear! ¡Ahora vamos a cantar una canción! Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Tuki, toki, 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 tokita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar El día de Navidad es un día muy especial Y es el 25 de Diciembre, sí Es el último mes del año, sí Y es el 25, sí Y celebramos el nacimiento del niñito Jesús, sí Que nació en Belén ¿Qué cosas hacemos el día de Navidad? El día de Navidad nos reunimos con nuestras familias Nos reunimos con mamá, papá, abuela, abuelo, tío Primos, amigos y muchos, muchos más Ese día tan especial recibimos regalos y muchas sorpresas, sí Es un día lleno de mucha ilusión y mucha felicidad Porque estamos contentos, contentos, sí ¿Y qué más hacemos el día de Navidad? Sí, comemos muchas comidas deliciosas, sí Muchas comidas deliciosas y muchos dulces para celebrar todos juntos Sí, y damos gracias Y damos muchas, muchas gracias por... ¿Qué cosas hacemos? Todo lo que tenemos, sí Para muchos, el día de Navidad podemos crear un muñeco de nieve ¿Han visto la nieve? Sí, la nieve es de color blanca y es bien fría, fría ¿Y qué necesitamos para crear un muñeco de nieve? Sí, necesitamos tres bolas de nieve Que es hielo, porque es bien frío Vamos a hacer un muñeco de nieve, sí Vamos a decir bola de nieve Sí, ahí tenemos tres bolas de nieve Uno, dos, tres, sí Tres bolas de nieve ¿Y qué le hace falta al muñeco de nieve? Pues vamos a ponerle unos ojos, sí Unos ojos También, también vamos a ponerle una nariz Esa nariz es una zanahoria, sí Y es de color anaranjado, sí Muy bien Vamos a dibujarle una boca, sí Una boca Al muñeco de nieve también le podemos ponerle sombrero Sí, vamos a ponerle un sombrero, mira ¡Qué lindo! Es sombrero ¿Qué más le hace falta al muñeco de nieve? Unas manos Vamos a coger unos tronquitos, unas ramas Y vamos a colocárselas a los lados Como si fueran unas manos Sí, muy bien Y también para decorar el muñeco de nieve Vamos a colocarle una bufanda Que va alrededor del cuello, sí Una bufanda Sí, ya tenemos nuestro muñeco de nieve ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El día de Navidad abrimos regalos Sí, abrimos regalos Que nos trae Santa Claus Sí, ya hicieron la lista de los deseos Sí, para que Santa Claus pueda venir el día de Navidad Y dejarle los regalos, sí Recuerden dejarle galletitas Porque a Santa le encanta comer galletas Cuando les pone sus regalos En agradecimiento Le dejamos un platito de galletitas Para que también esté contento Para que esté contento ¿Quién? ¡Santa Claus! ¡Sí! ¡Santa Claus! Santa Claus viaja en un trineo Sí, en un trineo Y ese trineo tiene unos venados Que van rápido Van corriendo rápido por el cielo Para poder llegar a todas esas casas De esos niños Sí, para que se cumplan sus deseos Y puedan estar contentos ¡El día de Navidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Dagmi Fun Family les desea a todos ustedes que pasen una linda y feliz Navidad, sí, y que también tengan un próspero año nuevo, sí, y podamos estar todos contentos y felices con nuestras familias. Les deseo lo mejor y les mando un abrazo fuerte de parte de Dagmi. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Bye, bye!